Hola a ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Cuando Hazal llamó, Sagata inmediatamente abandonó sus vacaciones y regresó. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. Sagata y Ulusoy, uno de los actores populares de Turquía, sorprendió al mundo de las revistas con su reciente y repentino regreso. El famoso actor dejó cortas sus vacaciones y regresó urgentemente a Estambul. Entonces, ¿qué hay detrás de este repentino cambio? El repentino regreso de Ulusoy se produjo con la llamada de la famosa actriz Hazal Kaya. Este evento, seguido de cerca por la prensa sensacionalista, dejó a los fanáticos y a los medios de comunicación con gran curiosidad. Se convirtió en una cuestión de curiosidad por qué Hazal Kaya llamó a Sagata y Ulusoy y qué misteriosas razones se esconden detrás de este repentino regreso. La estrecha amistad y las relaciones comerciales entre ambos pueden desempeñar un papel importante en las razones de este repentino regreso. Sin embargo, el mundo de las revistas espera con gran entusiasmo desentrañar los hechos detrás de este repentino giro. Con el regreso de Sagata y Ulusoy a Estambul, hubo un gran entusiasmo en las redes sociales y los fanáticos discuten con curiosidad por qué el famoso actor tomó tal decisión. La estrecha amistad y las relaciones comerciales entre Hazal Kaya y Sagata y Ulusoy se encuentran entre los temas de los que más se habla en el mundo de las revistas. El repentino regreso del dúo demostró una vez más cuán fuerte es esta amistad y cooperación. Sin embargo, los fanáticos y los medios están ansiosos por conocer las verdaderas razones detrás de este repentino cambio. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.